Internacional Estados Unidos Tribunal Federal ordena retirar un monumento por tener forma de cruz Un Tribunal Federal de Virginia, Estados Unidos, ha dictaminado que un monumento conmemorativo de la Primera Guerra Mundial de casi 100 años es inconstitucional, ya que tiene forma de cruz. El monumento de 40 pies de alto, situado en Bradensburg, Maryland, tiene el efecto primario de respaldar una religión y enreda excesivamente al gobierno de la religión, dice el fallo firmado por dos de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, con sede en Richmond, Virginia. El magistrado discordante aseguró que la primera enmienda no exige que el gobierno elimine de la esfera pública cualquier referencia a la religión. El fallo judicial, que va a ser recurrido por asociaciones de defensa de la libertad de religios en Estados Unidos, llega como consecuencia de la demanda planteada contra el monumento por la American Humanist Association, que es una de las principales asociaciones de ateos en el país, que luchan por acabar con todos los símbolos religiosos en los espacios públicos. El caso podría acabar finalmente en el Supremo.